Música ¡Aplausos! ¡Aplausos! ...ekimenaren aurkezpena egingo dugu. Donostiako aurkezpena. Orain arte, herri eta hauzo ezperdinetan aurkezpena egin dira, baina gaukoa Donostiako aigiko dugu. Takizo emetela, ekimena herriek duzen erabakizeko eskubidean aldeko ekimen bata. Herriek, unziek, eako lukietan eskubidean. ¡Barketu, barketu, barketu! ¡Barketu! ¡Zerre! Zerre guztiako. Zerre guztiako. Barketu, aurkezpena egiten ari gara, bai? Bueno, bueno, onerak tokarak, jende asko ikusi duguako, eta... Bai, oso ekimen garrantzitsubaten aurkezpena egiten ari gara. Iba duzak ez daitezi, azalduko dugu. Zerre guztiako dugu. Baina ez daiteko dugu zerre guztiako. Bai, noski, azalduko dugu dugu denon arpean. Zerre guztiako dugu. Zerre guztiako dugu. Egun hon. Zerre guztiako. Zerre guztiako dugu. Egun hon. Egun hon. Egun honk guztiako dugu. Ah, egun honk guztiako. Egun honk guztiako, egun honk guztiako, gure eskudago ekimenaren aurkezpena egingo dugu. Ekimen hon, jakin dezta zuen herritarrek xortutako ekimen bata, eta herritaren parte hartzea beharrezko duen ekimen bata. Parte hartzea beharrezkoa duen ekimen bata. Parte hartzea beharrezkoa dugu. Eso gana dicho ahora, tienen parte G ao dar un�도 a reflectedes Eh, hagi a la verdad de estaıl recessión bá corazón, la muerte de estas gangas ¿No, no, no, no bye, no hermano? E toniaco E toniaco質ía A la iganda T ٍ Como no era Isnera ah tu nor quer ¡No! ¡Nico sin dot! ¡Ser! ¡Loucho! ¿Qué? ¡Loucho! ¡É que hay que desorciarles sin dot! ¿Me pareció no la expresión? ¡No! ¡Es sin dot, es sin dot... ¿Se, se, se... ¡Loucho! ¡Se vea! ¡Loucho! ¡Escóltalo! 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 ¡Se, se, se... ¡Se, se, se... ¡Escóltalo! ¡Escóltalo! ¡Se, se, se... ¡Escóltalo! ¡Maria! ¡Escóltos! ¡Ah, María! ¡Maria! ¡María! 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 ¡Ikaztón! ¡Akurekin ikazizuena! ¡Ah, María! ¡Bai! ¡Zep, María! ¡María! ¡Bai, motel! ¡Ikaztón! ¡Akurekin ikazizuena! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, motel! ¡Gero majestadita altzakon monasterio ikazizuena! ¡Bonasterioa! ¡Ay, motel! ¡Gero kamerunena! ¡Ego eneceo batean! ¡Elofotzera juzena! ¡Kamerun! ¡Illaki! ¡Seorrundako kamerun! ¡Bueno! 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 ¡Esta tereguan! ¡Iceba, Josep, miren echea! ¡Miren echein! ¡Negozena! ¡Bai, motel! ¡Zurex! ¡Ah! ¡Ustia! ¡Zey, baria! ¡Ai! ¡Eso es lera guba! ¡Bueno, el aire! ¡Eso eskutu guba! ¡Qué tabura! ¡Eso eskutu guba! ¡Eso eskutu guba! ¡Esta eskutu guba! ¡Bais! Bueno, esterbe teñigo dugu guba! Bueno, bueno, bai, hori, bai, ekañare eskortian denokan de gorper tu guguita kate bate ingo dugu la comeraz María, hori, esa ixo bat pixka. Berango hago, eitx Kozarela... Bueno, bueno, serbe teñigo dugu la iz ajudar, patient. Sabarapit azothar gati egingo dugun gizakatea un! Ba, arrazai ez berginear daude. Baina bat da gu nazio bat garela. Nazio bat! Nazio bat! Nazio bat! Nazio bat! Nazio bat! Nazio bat! Nazio bat garala, nazio bat garora! Naxio bat garala! Ben sobez, en sobez. Bacatu bat! Emoziun! Begatzen aiz barren eik. ¡ saddle hasta lozeit! ¡ barca tu, barca tu, delasay! Nazio bat, e sabot Gibbs ando tú, humedadela herri bat gara bye 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 let's Forum θα muchos�� fruits p тебе Palace porque a John Thank you y por ti es el mundo salvo gracias, es que el marido de F Mmm Иmpo Bueno, bueno. Bueno, eso. Un escúr. ¿Qué es? Mucho. 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 Ser. Mucho. Ser, ser, ser. Esto, soy churánique. ¿Qué? Si los hacemos. Lúcio. Venga. 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 Lúcio. A ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Esta es cubana! ¡Esta es cubana! ¡Esta es cubana! ¡Ese es susto! ¡Esta es cubana! Bueno, esta opción en Catik, es ando un besala que está acáteba que quede que hayan entorcian Durango, y Lúñela, y Hoango de Nantes. ¿Esta es cubana? ¡Venga! ¿Esta es cubana en la que tienen una cubana? Venga. Ahora hay que ir lo que hay en la que hay en la que hay en la que hay en la que hay. Venga. 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 Esco aquel carri. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tu aldarrekiteko, eroyedot, konkistari, Boron da feak el katzen gaitu, erizan naia. Horna que parezziak ez diturum aiter, Elkaure kimiztina idutu soli, Ez zurun azeite horon bendean harturai, Ez tokizona guntatu ez bestari, Horna que parezziak ez diturum aiter, Ez taure kimiztina idutu soli, Ez zurun azeite horon bendean harturai, Ez tokizona guntatu ez bestari. Ardeketan unguidea, Luguer eskudarodá, Luntiak alamon oñet eskuditon a dudá, Yen tezoriochoa, Eri bendean harturai, Eri bendean harturai, Ardeketan unguidea, Ardeketan unguidea, Iri bendean harturai, Ardeketan unguidea, ¡Galashí! ¡Galivier! ¡Giore! ¡Galúlu! ¡Mámaya! ¡Glóriá! ¡Mamádú! ¡A la paz Spada con la iglesia! ¡Que son los que es la cara, ¡guitas las tardas! ¡Que son las las manos que con el corazón! ¡En el fondo de los sueños! ¡Es libre, los pares! ¡Es libre, los janos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!